En el Teatro Mercedes Sosa, perdón, hago la aclaración. En medio de un fuerte operativo de seguridad, anoche en el Teatro Mercedes Sosa, se realizó este concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica de Jerusalén. Fue el broche de oro musical a este intercambio que existe entre los dos estados. Los presidentes pudieron disfrutar de excelentes composiciones musicales, de la música clásica, cuyas ejecuciones fueron aplaudidas de pie. Bien, estamos agradecidos de que la Orquesta de Jerusalén haya tocado aquí, con un teatro repleto. Es un hecho histórico en la provincia que una de las mejores orquestas del mundo haya estado en Tucumán, destacó el gobernador de la provincia. Hoy fue un día muy positivo, estuvimos con empresarios, estuvimos con escuelas. Bueno, con el gobernador Manzur siempre se trabaja, así que no es algo, no es la primera vez que estoy acá, no va a ser la última, que demuestra dónde estamos con la relación con la provincia de Tucumán. Cada vez más cerca, en noviembre, si Dios quiere, el gobernador va con una comitiva también a Israel, y vamos a hacer cada vez más negocios entre los dos países y provincia. Un lugar muy lindo, muy amigo, muy cultural. Es la parte linda de Argentina. Simplemente agradecer la presencia acá del señor embajador del Estado de Israel, Ilan, que repito, nuestro amigo, y hoy vino con la Orquesta de Jerusalén, una de las mejores orquestas del mundo, en un hecho histórico acá en la provincia de Tucumán, con un teatro Mercedes Sosa repleto, que va a quedar en la historia de Tucumán.